Puerto Fresco, todas las especies en pescados y mariscos están en Puerto Fresco. Merluza, pescadilla, cazón, brótola, lenguado, corvina negra y salmón fresco de chile al mejor precio del mercado. Todos los mariscos, mejillones, berberecho, rabas, almejas, pulpo canicama y salmón ahumado. Avenida al Hipódromo 4416 a Pasos de General Flores y Chimborazo, teléfono 2216-6417 y el fax 2216-7487, puertofresco.com, www.puertofresco.com.uy El sello del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca significa respaldo de calidad y confianza. Puerto Fresco Sano y Natural, Feria Vegetal, el lugar elegido por los deportistas. Mercado Agrícola, locales 11, 12 y 13. Avenida Italia 5562, Giannatasio, kilómetro 21-500. Feria Vegetal, la clave de la sana alimentación. Feria Vegetal, 2-606-2850. De la uva, nace el vino, el sabor de lo natural. La familia, los amigos, compartiendo felicidad. Vinos Rosés, es parte de tu vida. Vinos Rosés. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Cousa, más de 80 años garantizando calidad. Por eso contamos con una diversidad de productos avalados por los clientes más exigentes. Ingresá a nuestro sitio web y enterate de novedades y las más ricas recetas para compartir en familia. Cousa, simboliza calidad. Amigos, bueno, muy bien. Continuamos haciendo la noche del fútbol. Les había prometido un invitado de lujo. Rosario Martínez va a estar acá con nosotros, conversando de fútbol con todo el equipo. Rosario, un placer, un gusto enorme que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? Te saludo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. El gusto es mío, obviamente. Contento de venir a charlar con ustedes de lo que nos gusta, que es el fútbol. Bueno, cuando se está en actividad, bueno, uno está inmerso en el equipo, en trabajar, en preparar, en desarrollar una estrategia. Y cuando no se tiene un equipo, tiene que estar preparando para cuando aparezca la oportunidad, ¿no? Sí, claro. Nosotros permanentemente vamos al fútbol. Es lo que nos gusta. Aparte, vamos porque nos gusta. Y en nuestra profesión tenemos que estar actualizados. Y estar expectantes a ver qué puede pasar. O sea, una posibilidad de trabajo puede aparecer en cualquier momento. O no, nunca se sabe. Pero sí, hay que estar preparado. Claro que sí. Decíamos en el arranque de la noche del fútbol, bueno, tú la decías, Peñarol y Nacional, Nacional y Peñarol, el clásico va a ser determinante. Y bueno, será tan así, Peñarol ayer arranca para matar. Frente a Arrampla termina sufriendo. ¿Por qué sufre tanto un equipo grande como Peñarol ante un equipo que está en la cola de la tabla? ¿Por qué sufre tanto? No sé, concretamente. Sí sé que Peñarol viene sufriendo últimamente y viene dejando puntos por el camino, caso con el Torque, que es inadmisible que pueda complicar un campeonato por ese partido. Pero todo se va a definir en el clásico, no descubre absolutamente nada. O sea, Nacional va a llegar arriba seguramente. El empate le puede servir. De ahí para adelante creo que tiene un filtro inaccesible, pero Peñarol es Peñaroli. El clásico se puede definir y se puede definir a favor de Peñarol también. Dice, dijo Leo Ramos, soy resultadista. Pero nosotros tenemos la obligación de analizar lo que vemos, ¿no? Un Peñarol es una cosa cuando arranca los partidos, que sale a buscar con mucha velocidad, con mucho cambio de ritmo, pero que después cuando los rivales se acomodan un poco dentro del mismo trámite, como que se empieza a complicar, sobre todo por el medio. Defensivamente tiene muchos problemas Peñarol. Los técnicos creo que somos todos resultadistas. Vivimos del resultado. El resultado te mata o te eleva. Y una semana cambia hasta el concepto que tenés del entrenador por el resultado del día domingo. Yo creo que Peñarol tiene un plantel riquísimo en todas las funciones, están cubiertas. Lo que pasa es que hubieron jugadores que fueron a jugar con la selección, que vinieron, que siguieron jugando y que, por ejemplo, el lateral derecho no tiene el mismo rendimiento de antes de irse. ¿Me entendés? Jugadores que están sintiendo el cansancio. La baja del Mota en Peñarol fue importantísima. No la pudieron cubrir todavía en el equipo. Y Nacional ha tenido lo suyo también. Lo han disimulado más. Lo de Polenta lo han disimulado mejor. Yo creo que lo han mejorado porque nadie ha hablado del tema de Polenta. Ahora lo vamos a tocar. Pero, Rosario, compañeros, a ver, con el plantel que tiene Peñarol, plantel extenso, con todo el confort, con todo el poderío, lo que significa el peso político, las incidencias que a veces se dan dentro de un partido a favor del equipo grande, no podemos cimentar de que solamente con el Cebolla que esté desgastado o con la ausencia de Gargano, baje tanto un equipo grande como Peñarol cuando los equipos en desarrollo están tremendamente diezmados con planteles sumamente cortos. Obviamente. Antes me voy a referir a lo que dijo el Tola de técnicos resultadistas. Somos todos y estamos obligados a ser resultadistas. Los que dicen que no lo son es puro verso. Y yo me opongo terminantemente a las declaraciones para la prensa porque depende de los resultados para trabajar o para dejar de trabajar. Entonces lo que dicen es para quedar bien, para la galera y como se dice. Con respecto a lo de Peñarol, yo creo que por ahora le está alcanzando, le está dando, le está dando con el Cebolla saliendo en el segundo tiempo y complicando un poco el rendimiento, le está dando con la ausencia de Gargano y quién sabe, ahora tiene una competencia tremenda, tiene libertadores, tiene campeonato uruguayo, se le puede complicar porque no tiene el mismo plantel en cantidad creo yo que tiene Nacional. Otra cosa, perdón, y Leo Ramos que apuesta a un equipo de librar. Claro, ¿de quién es la responsabilidad? Si te falta el Mota de Gargano y te quedas corto. Si por ahí siente físicamente el Cebolla y te quedas corto. Perdón, Roberto. Hay un jugador que es fundamental hasta ahora en Peñarol, que es el golero, ¿no? Kevin Dawson ha hecho atajadas puntuales, por ejemplo, contra Graham. Mejor arquero del fútbol uruguay. Pero al arranque de partido contra Atletico Tucumán, te hizo una atajada determinante y contra Graham lo mismo. Si a esos pocos minutos te hacen un gol, cualquier técnico sabe que la táctica, todo lo que hiciste durante toda la semana, se fue todo al diablo y tenés que reencarrecer. Pasó con el torque. Exactamente. Partido que en los papeles estaba ganado de antemano y sin embargo se le complicó. Se le empezó complicando y se le complicó definitivamente después. Yo comparto con Gianni lo del arquero. Lo del arquero en Peñarol ha sido fundamental. Sin embargo, la otra cosa que hay y que veo en Peñarol, que Peñarol dependió mucho y depende mucho del juego de Gargano y del Cebolla. ¿Por qué? Porque con la salida de ellos dos, Peñarol se resintió de una manera brutal. Todos sabemos, a mí, por ejemplo, los marcadores centrales de Peñarol no me convencen. Hasta ahora, en su juego, no me han convencido. Es una pequeña fisura que tiene Peñarol. Pero Peñarol tiene un plantel que tiene 40 jugadores. Con 40 jugadores, tiene tres equipos para armar. Me extraña que sea tan dependiente de dos jugadores como lo está demostrando que él hoy es. ¿Cuál es el mérito, entonces, de los equipos grandes? Ganan dentro de casa y cuando salen a competir internacionalmente quedan al debe. Entonces, o no son tan buenos equipos, que para mí no lo son, porque la medida no es el fútbol de entrecasa, no es el campeonato local. La medida es cuando va a la competencia internacional. Porque si decimos, Dawson lo viene salvando. Ayer lo salvó. Sin ir más lejos, tapa dos pelotas de gol, que podía haber cambiado las cosas. Más allá de que Ramplea no es un gran equipo, está lejos de ser un gran equipo. Todos los equipos que logran cosas importantes, el uno figura. En todas las selecciones ocurre lo mismo. En la nuestra, en la selección nuestra, ocurre exactamente lo mismo. Los equipos empiezan por el número uno. Y yo creo que ha tenido más variantes nacional en el movimiento del plantel que Peñarol. O sea, le ha dado más movimiento a los jugadores en el equipo nacional que en el equipo de Peñarol. Más alternativa. No, no, yo no sé si son alternativas. Pero que sí han hecho cambios y han puesto jugadores en distintas posiciones y tienen más recorrido en este momento. Quizás hay jugadores que están en el banco como Corujo, que entra ratos cortos en el equipo y que no termina de acomodarse, porque si no entran en el lateral o entran en el medio. Entonces, todo eso le cuesta al jugador. Y le cuesta al técnico volver a armar. Armar un equipo de fútbol no es fácil. No es fácil. Y por más de que tengan los jugadores o la cantidad que tenés en el plantel de Peñarol. Porque hay jugadores que para mí no están, como Rodríguez, para mí no es la figura que todo el mundo dice. Ese es el tema. Yo veo que ustedes hablan de Gargano, del Cebolla. Dawson, sin duda, es el mejor arquero del fútbol uruguayo. Hoy por hoy salvando la distancia con los arqueros de la selección. Pero nadie dice nada más si Rodríguez. Y es intocable. Es el inamovilio de la oncena titular. Y no maneja la pelota, no pesa. No vamos a hablar del gol que hizo ayer. Un equipo que defendió rematadamente mal. O sea, tiene que gravitar mucho más. Si no está el Cebolla porque baja desde el aspecto físico, tiene que asumir la responsabilidad por la gran trayectoria que tiene. Es caro, tiene buena prensa, es argentino. Pero no ha hecho diferencia. No lo está haciendo, sin duda. O sea, se suponía que esperaban todos de eso venir al fútbol uruguayo. Lo que pasa es que no es fácil jugar acá. Vos lo mirás de afuera al fútbol uruguayo y decís, acá es facilísimo. Venís acá y te llevas un podrazo de árbol. Ese es el fútbol más difícil de todo el continente. Jugar acá no juega ni dirige cualquiera. De cualquier manera, como hablamos de Mauro en Franco que no fue titular, yo creo que en Peñarol Palacios tiene que ser titular y sin embargo el técnico no lo tiene en cuenta. Bueno, pero lo que decía Rosario, ¿no? Tiene prensa Masi Rodríguez porque este es el fútbol del amiguismo y del compromiso. Entonces, a veces tan comprometido, bueno, no digas tal cosa, no porque a fulana me engano. Bueno, nosotros tenemos que hablar de fútbol, de lo que vemos en la cancha. Y tampoco tiene prensa Palacios, que ha sido goleador del fútbol uruguayo la temporada anterior y que además cada vez que ingresa es un jugador, ha sido determinante. Y te hablan de Beatriz. Todavía no juega. Hizo tres goles, hizo goles de penal y de Palacios no habla nadie. Y el jugador es un jugador extraordinario. Los callejones que te abren, los espacios que te dejan, vos los ves moverse. El otro día entró y tuvo el mano a mano con el arquero. Y los goles que te hacen. Claro. Pero salió goleador jugando en el campeonato. Y jugando en equipo más chico que llegás menos veces y lo habilitás menos veces todavía que en un grande. Tola, ahora es importante igual lo de Peñarol, ¿no? A mí no me llena el ojo, pero gana. Pierde bien frente a Torque, que jugó mucho mejor que Peñarol. Después va a jugar por Copa Libertadores. Tiene que ganar y gana a pesar de que no es un gran equipo. El equipo argentino va a ganar la redundancia. Y ahora gana. Gana ante un equipo débil, tremendamente débil. Pero bueno, terminó sufriendo más de la cuenta. A mí me da la sensación que Peñarol tiene equipo en lo local para ser campeón. En lo local. Ahora, en lo internacional. Y distamos mucho. El fútbol uruguayo dista mucho con todo el componente de Sudamérica. Es mi humilde opinión. Creo que estamos lejos futbolísticamente de Argentina, de Brasil. ¿A nivel de equipo? A nivel de equipo. No, la selección es una isla. A nivel de equipo estamos lejos. Estamos lejos de Chile. Estamos lejos, inclusive de Colombia. Ahora, Rosario, pregunto. ¿Por qué Peñarol, que gana bien su partido por Copa Libertadores, el equipo rival, generó cuatro mano a mano que Dawson conjuró? En la noche de ayer, lo mismo. Es superior a Rampla por plantel, por un montón de aspectos. Y Rampla también le genera situaciones que lo pudo haber complicado sobre el cierre del partido. Quiere decir que estamos hablando de un buen equipo, pero no de un equipo muy sólido. A los equipos muy sólidos se les llega poco. A Peñarol no se les llega 20 veces, pero se les llega. ¿Por qué no es tan sólido? A mí me pareció ver a Peñarol un poco largo entre sus líneas. Puede ser. Veo a los delanteros muy a veces. Maxi Dorrión queda perdido arriba. No pasa la línea de la pelota. No se ven las líneas a distancias justas. Yo creo que no están compactos como equipo. De ahí crean los problemas. A ver, tiene que ver lo que pretende el entrenador. Un equipo que salga a buscar permanentemente, jugar muy vertical, a velocidad. Entonces por ahí el equipo va y después como regresan lento, quedan muy estirados. Salen a presionar arriba y la línea de cuatro está 15 metros atrás de la mitad de la cancha. Se queda. Es difícil. No sé si lo hacen por gusto porque los entrares no son rápidos. No, no sé. Es un riesgo que tenemos normalmente en el fútbol uruguayo. O nos salen. O le dicen, no, quédense ahí porque si viene un pelotazo no recuperamos más. Y Peñarol ha tenido problemas de ese tipo. Los agarran los centrales en línea y le han metido pelotazos por el espalda. Se ha perdido oficio, ¿no? Ahí es donde se nota la gran ausencia de la que todos hablamos de Gargano, que es el que hace el tapón antes de que lleguen a la línea de fondo. El que hace el trabajo adelante de la línea de cuatro que juega Peñarol. Peñarol es un equipo que en cuanto a plantel es superior a todos los demás. Si a mí, que estoy en el fútbol, yo creo que a Rosario, nos preguntabas antes de campeonato quién iba a ser campeón, para mí Peñarol tenía el mejor plantel. Usted lo aseguró que sacaba 12 puntos. Ya es imposible. Pero se está apuntando ahí. Pero se coló Nacional, porque se coló Nacional. Pero para atrás, se cuela Nacional porque Peñarol tampoco es tanto lo que aparentaba. Pero Nacional fue mejor a las dos ausencias. De hecho, con lo que está diciendo vos, Tola, Nacional de un partido a otro tuvo siete cambios de repente. Sí, tuvo siete cambios. De un partido a otro. Se adaptó mucho mejor. Pero Medina manejó, quizás porque tuvo más tiempo y más partidos internacionales paralelos con el campeonato uruguayo. Manejó dos planteles porque empezó con esa teoría y les fue yendo bien. Cosa que Peñarol no tuvo esa posibilidad. Por eso Peñarol le parece que maneja un solo plantel y Nacional maneja dos. Igual me parece que Nacional tiene más plantel que Peñarol. Yo coincido con Jaime. Me parece que Peñarol es más corto y en algunos aspectos... Peñarol, me parece, a mí tiene mejor equipo titular. Pero creo que plantel a plantel... Variante no tiene. Planel a plantel tiene más capacidad Nacional. Fíjate que Tola decías lo de Gargano, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque tiene experiencia, porque jugó muchísimos años en Europa. Prácticamente es muy inteligente. Porque es aplicado trácticamente, ordena al equipo y distribuye muy bien el balón desde la recuperación. Entonces creo que eso es fundamental en la mitad de la cancha. El volante central, cuando el equipo va 10 metros más arriba y cuando se tiene que recostar. Que no lo tiene Guzmán y que no lo tiene Corujo, que es una alternativa que utiliza Leo Ramos, pero me parece que el Corujo no está como para ser una pieza determinante en la mitad de la cancha. Ojo, tomando en cuenta cuando los rivales se animan a atacarlo, ¿no? Porque sí, lo que decía hoy, ¿no? Si soy mezquino y especulo con esperar en los últimos 25 o 30 metros de cancha para sacar un contragolpe, y cuando voy perdiendo me doy cuenta que si lo ataco a los equipos grandes generalmente, ¿no? Le generás dificultad y le denudas carencia, me parece que por ahí también viene. Fíjate que estamos hablando de un jugador que no lo va a tener Peñarol en el resto del año, pero es un jugador que jugó en el fútbol italiano, donde el táctico es lo más importante del equipo. Donde el plano, como separan los equipos, como trabajan los equipos. Y el Mota, hoy no lo tenés, y los pibes que lo están suplantando, no están haciendo lo mismo que hace él. No lo pueden cubrir en este momento. O cambias la figura táctica, o buscas otras alternativas, o el ataque tiene que ser de otra manera. Hay que buscar otra cosa. No quedarte con la misma figura, sino tener las piezas que a vos te hacían brillar tu juego. ¿Se cambia? ¿Se puede cambiar la figura táctica en función de los hombres? Porque a veces los entrenadores... Se debería cambiar en función de los hombres. Porque yo juego de esta manera, y hay que cambiar. Hay que cambiar para encontrar el mejor funcionamiento. Si yo muero con la mía, parte mal desde el inicio. Vamos a no morir, vamos a seguir estando vivos. Y si hay que buscar variantes para estar vivos, hay que hacerlo. Pero ese es un cuento que hace muchos años que está instalado. La nuestra es la mía. La nuestra es defender bien y tener jugadores que eran gravitantes, que por eso se ganaba. Hoy se defiende muy mal, y por eso también nos cuesta ganar internacionalmente. Julián, y no nos olvidemos del Cebolla. Estamos hablando de Gargano, que sí que es pieza fundamental en el equipo de Peñarol. Pero el Cebolla también es muy gravitante. Los partidos que no estuvo el Cebolla, Peñarol sufrió enormemente. Y el partido contra Rampla, con la salida del Cebolla, se le complicó enormemente. Que eso es un gran acierto de Leonardo Ramos, porque fue él el que lo... El que lo puso de ahí. Exacto. Todos pensábamos que iba a jugar por afuera, por izquierda, que jugó toda la vida. Lo que pasa es que a veces pasan los años, y jugás más arriba, más suelto, con más recorrido, y la experiencia te lleva a retroceder unos metros en la casa. Y fíjate que dijiste que se trajo a Rodríguez, y estamos aplaudiendo a un pibe de 20 años. Agustín Canovic. Sin duda. Ese es un tema. Lo vamos a tocar en el bloque siguiente, porque tenemos que hablar de Nacional, porque además tenemos que hablar de la selección también, con Rosario. Tenemos que, bueno, ver qué es lo que pasa con este fútbol. Se mejora o no se mejora, cada vez se defiende peor. Por eso nos cuesta a nivel internacional. Y hay que mejorar también todo lo que tiene que ver con la postura futbolística, ¿no? Para tener un mejor funcionamiento, bueno, hay que arriesgar mucho más. Hacemos una breve pausa y volvemos aquí con más La Noche del Fútbol. Estamos aquí en NSTV. Mucho para ver. Gracias. Gracias.